No va a durar mucho más. Alec. ¿Dónde está Alec? Tranquilo. Ya vendrá. Tranquilo. No insistas en que te deje. O que deje de seguirte después. No insistas en que te deje. O que deje de seguirte después. Porque donde tú vayas, yo iré. Y donde tú mores... ¿Qué está pasando? Se desvanece. No. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Y allí seré sepultado. Así llega el ángel conmigo. No. 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 Y aún peor, si algo, algo excepto la muerte, me separa de ti. Si algo excepto la muerte, me separa de ti. Jace Weyland. Serás llevado a la ciudad de Hueso para esperar juicio por el cargo de alta traición y ayudar a Valentine en una guerra contra la clave. Espera. ¿Qué? ¿Qué diablos está pasando? Está bien, Alec. Ya estás de vuelta, hermano. Solo la muerte... Gracias por ver el video.